Bien amigos, la reciente Feria Internacional de San José de David le dio a Rendición de Cuentas un amplio marco para consultar, para conversar, para conocer cuáles han sido los esfuerzos oficiales que se han hecho en el presente quinquenio y cómo han respondido los beneficiarios a estos esfuerzos. Esas conversaciones las van a ver en un momento. La producción agraria del país se ha catapultado con la entrega de sementales de alta calidad genética. En propiedad Hermanos Franceschi, ubicada en Vijagual, provincia de Chiriquí, ya se ven los resultados en la producción de ganado de cría. La mayor parte de lo que es la reproducción bovina se ve más que todo por lo que es la monta natural y con la inclusión del buen semental en nuestra propiedad pues hemos visto grandes resultados como es el mejoramiento genético, visto más que todo lo que es la progenie, obteniendo como resultado pues animales con un mejor desempeño productivo, reproductivo y físicamente mucho más elegante pues haciendo lo propio a la raza. Esta finca aquí la visito dos o tres veces a la semana porque es un ganado de cría y no amerita de estar encima de él. De domingo a domingo lo bañamos, vemos si esa vaca, algún ternero mama bien o algún problema que tenga la finca. Yo estoy siempre dos o tres veces a la semana porque el ganado de cría no da mucho trabajo. El cuidado y acompañamiento del animal es fundamental para obtener buenas crías. El animal puede presentar toda la genética y desempeñarse bien en el ato, pero siempre y cuando no se le dé el manejo que él necesite pues no vamos a obtener los mejores resultados. Entonces nosotros nos basamos en darle un buen manejo tanto alimenticio como en su entorno, ya sea brindarle buenas sombras, darle una buena alimentación, darle ese entorno que lo haga manifestarse y obtener como resultado un buen desempeño productivo. Este programa que impulsa la Dirección Nacional de Ganadería a nivel nacional busca equiparar el mercado favoreciendo directamente a los pequeños ganaderos y al país en materia nutricional, produciendo leche y carne de mejor calidad en cantidades industriales. Es de mucha importancia pues que los productores y más aquellos pequeños productores tengan el conocimiento acerca de las oportunidades que puede brindarle el Mida, como es este plan que fue brindado por el gobierno del presidente Laurentino Ninto Cortizo, el cual ayuda a lo que es el mejoramiento del ato en muchos productores. Entonces a través del Mida hace ese enlace pues y es muy importante que todos los productores se acerquen a esta institución y puedan pues obtener los beneficios que este brinde. La agroindustria ganadera se mantiene a la vanguardia en materia de ciencia y tecnología con el fin de mejorar y suplir así las necesidades básicas del mercado. Uno de los programas más interesantes desarrollados en este gobierno ha sido el programa de los sementales. Ha habido un nivel de desarrollo en términos pecuarios en el país en los últimos tres años, independientemente de la situación que hubiésemos tenido antes. Ha habido una gran colaboración, ha habido un gran respaldo y nosotros vamos a conversar en esta ocasión con el doctor Avelino Ureña Ramos. El doctor Avelino Ureña Ramos, que es el director general de ganadería dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. ¿Cierto? Cierto. Bien, bienvenido doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los principales programas que vienen desarrollando ustedes en este sector? Los programas realmente que estamos desarrollando pues en este caso de ganadería, dada la circunstancia que encontramos. Este es un programa muy interesante que empezó en 1997 a la fecha. Se han repartido por lo general casi 13 mil toros en total con un monto de casi 20 millones de dólares. En este periodo del presidente Cortizo que hemos recibido un espaldarazo fuerte por la pasión. A eso iba, es decir, del 97 a esta parte supongo que han habido altas y bajas, ¿verdad? ¿Cómo lo recibió usted en el 2019? Bueno, en el 2019 recibí un contrato muy bajo de 600 animales más o menos. Y cuando llegó el presidente Cortizo lo subimos a 1.500. El presidente Cortizo le puso una dinámica diferente en el sentido del pago de los animales. Subió el precio de 2.000 balboas a 2.500 y en este año vamos a aumentar de 2.500 a 2.750 para entregar sementales de mejor calidad, para entregar sementales de una mejor presentación. En eso entiendo que ha habido un programa de mejoramiento genético. Sí, ese programa de mejoramiento genético es porque nosotros encontramos realmente en el 2000, cuando el presidente fue ministro, teníamos indicadores o técnicos muy bajos en la ganadería nacional, por lo menos en el precocidad para el destete, facilidades de parto, genética que se estaba perdiendo. Rendimiento en canal. Rendimiento en canal que es muy importante, ¿no? Entonces con este programa realmente se comenzó a ver el cambio en el sector pecuario, en este caso leche y carne, de un mejor rendimiento y una mejor optimización de los recursos que tenemos nosotros. Panamá es una ganadería pequeña de 1.500.000, 1.600.000 bovinos, pero tenemos un déficit de leche. Y la única manera de alcanzar ese abastecimiento al país es mejorando genéticamente. Mejorando la calidad. La calidad genética, la nutrición y el manejo, la sanidad, y eso es muy importante. Entonces, en este programa que un toro tiene la capacidad de preñar 25 a 30 vacas, eso es muy importante para el pequeño ganadero que no tenía acceso a esa genética porque no tiene el recurso. Entonces, antes realmente se recibió un semental y el productor entregaba el toro de él, el viejo que él tenía. Y esto el presidente Cortizo lo ha modificado tanto así que el productor paga 600 balboas y el Estado subsidia 1.900. Es en el caso de los 2.500. Ahora, cuando estamos subiendo 2.750, el precio de los toros, ellos seguirán pagando un precio de 600 balboas y seguimos subsidiando la diferencia. ¿Y cómo ha impactado eso, por ejemplo, en las exportaciones? Por supuesto que ha impactado. ¿Por qué? Porque vamos ganando competitividad porque tenemos mejor calidad de carne. Y esto es muy importante porque los mataderos o los matarifes o los frigoríficos o las personas que se encargan realmente de transformar ese bovino en un valor agregado de escárnico, con los cortes, diferentes cortes para el extranjero, para tener competitividad, tenemos que tener carne de calidad. Y la única manera de tener carne de calidad es utilizando genética de calidad. Claro. Entiendo, por ejemplo, que en el caso del propio presidente Cortizo, que es un productor, él no participa de esto, ¿no? Eso es muy importante, Julio, esa pregunta. El presidente Cortizo, cuando fue ministro y ahora que es presidente, el único criador que no puede participar en este programa es el hierro del diamante con la C en el medio, que es la finca del presidente Laurentino Cortizo. Eso es muy importante. Es un presidente que se ha involucrado de lleno en este programa. Esto fortalece el programa. Y cada día vemos más que el pequeño productor, porque el 89% de los productores panameños son menores de 100 hectáreas. Y el 82% de esos 89% es menor de 50 hectáreas, que tienen una característica principal, bajo nivel tecnológico y baja escolaridad. Entonces, esa es la meta de nosotros, trabajar con ese pequeño productor. Precisamente, yo entiendo que este programa, de alguna manera, está concatenado con el famoso Plan Colmena, que ha ido dirigido hacia los sectores más empobrecidos del país. Excelente. ¿Cómo es esa participación? Excelente. Nosotros tenemos una excelente relación con la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, que maneja y trabaja con este tipo de productores pequeños, de los cuales ellos nos facilitan el listado. Nosotros hacemos las evaluaciones respectivas y, si cumple con las normativas, podemos realmente que participen en el programa. De leche o de carne, de las siguientes razas, Brahman, Gucerat, Nelor, Gillechero, Holstein, Pardo Suizo, Brangus, Angus. Tenemos una variedad casi de 10 razas que están en el país y vamos realmente impactando con razas no exóticas, sino razas que no están muy acostumbradas a ver. Tú estás viendo aquí en la feria la cantidad y la gama de razas que tenemos aquí. Todos esos expositores panameños que están aquí pertenecen a Crisepa, de las cuales nosotros, cuando hacemos los actos públicos, que son transparentes, ellos participan y son los que suplen la genética al programa. Doctor, ¿cuánto hemos crecido? O sea, nosotros, ya nos quedan como gobierno 16 meses prácticamente. Sí. ¿Cuánto hemos crecido y cuál es la proyección hacia el próximo quinquenio? Ok, la proyección de este año es 1.200 sementales, de los cuales 1.000 son cebuinos, 100 son toros de leche, 50 Brangus, Angus y 50 Mismaster, que son de carne, más que nada. Y eso es por un monto de 3.3 millones de dólares. Y yo siento que ya empezamos en el tema de la preselección y consideramos que aquí, a que termine el periodo, vamos a poder impactar a todo el país. Porque esto cubre desde Chiriquí hasta la comarca. Entonces es muy importante que todos, aquel que esté interesado en este programa que es para el pequeño productor que se acerque a la agencia del Mida más cercana, solamente tiene que tener la finca, el ganado, que esté registrado en el Mida como un productor de seguimiento. Y las ganas de trabajar. Y las ganas de realmente recibir un toro y cuidarlo. Y es muy interesante lo que se ve porque nosotros acabamos de llegar de la costa abajo de Colón, donde estuvimos entregando sementales. O sea, estamos con los programas de inseminación artificial que van realmente aunados a fortalecer esta gestión de mejoramiento genético que lleva el presidente adelante. El presidente ha desarrollado casi 130 giras de trabajo comunitario. Si no es la cifra exacta, es bastante cercana. Y en cada una de estas giras hemos visto que se están entregando ganados. ¿Esta relación cómo se establece? ¿Es que eso se le da a los productores? ¿Ellos tienen que pagar por eso? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Ok, en realidad es muy importante la pregunta, Julio. No estamos regalando sementales. Eso es importante. El productor tiene que tener la condición de necesitar el toro. Primero que todo, necesitarlo. Que si él lo necesita, él lo va a cuidar y lo va a mantener. Nosotros tenemos que ir como Mida, como equipo, ahí participa Sanidad Animal. Se le da asistencia. Se le da asistencia técnica y seguimiento y acompañamiento a ese pequeño productor antes y después. Antes de recibir el toro y cuando lo recibe. Si él sale beneficiado para tener un semental, él tiene que pagar 600 dólares, más el seguro del toro con ELISA, Instituto de Seguros Agropecuarios, y nosotros subsidiamos la diferencia. Entonces nosotros hacemos los eventos tratando de que coincidan con la programación del señor presidente en estos eventos y entregamos pequeñas cantidades. Cuando empezamos con el programa hace dos años y medio, pero fue por la pandemia que no podíamos tener por el Ministerio de Salud. A eso iba. ¿Cómo se reflejaron estas situaciones de la pandemia en los niveles de producción? Correcto. Con pandemia, por lo menos, nosotros seguimos trabajando. No paramos, pero no pudimos entregar el volumen que debíamos entregar. Lo que se esperaba. Eso nos causó un freno, pero siempre de 80, 90, 100 sementales que entregábamos en las diferentes provincias, tuvimos que entregar 25, porque el Ministerio de Salud no nos permitía tener una cantidad grande de personas. Pero ya hemos agarrado el ritmo y yo siento que en los próximos 45 días vamos a tener la primera entrega. Entiendo que el año pasado cerramos con una entrega de casi 1,200 sementales. ¿Por cuánto vamos ahorita? 1,320 sementales. Cerramos los contratos ya y ahora estamos con un contrato nuevo por 1,200 sementales. O sea que 1,300 más 1,200, estamos hablando de 2,500 a 2,600 sementales. A mí me llama la atención de que en cada una de estas giras a las que va el presidente cuando se trata del asunto del ganado, el presidente como que se mete con cierta pasión en este tema. Ok, es muy importante. El presidente queda como quien dice el toro que es final. Si él ve un toro que no le gusta por una condición zootécnica, por una condición fenotípica que no le gusta, él dice, Avelino, este toro no. Retíralo. Él ha retirado tres toros, cinco toros. Nosotros con los recursos de la dirección de ganadería retiramos el toro y llevamos al productor a que escoja otro toro a su gusto también. Próximamente, creo que este año se va a dar en Brasil una gran feria agropecuaria, una de las más grandes que hay en Brasil y inclusive el país ha sido invitado. ¿Vamos nosotros para allá? ¿Qué vamos a hacer? Correcto. Excelente pregunta. Se llama la Feria de Uberaba, de Expo Cebu. Yo considero que es la feria más grande del mundo en ganado cebuino, donde se ven todas las razas cebuinas y todas las razas cebuinas que producen leche. Que es el desafío que Brasil tomó hace más de 35 años y realmente el 80% de la leche brasileña es producida de un cebu aclimatado que produce leche. Yirolando, Yilechero, Gucera Lechero, Red Cindy de leche ya la están trabajando muy bien ellos. Entonces el presidente pues vinieron a invitarlo. Yo tuve una comisión. Ahí se va a tratar también de una fundación que está ofreciendo becas de bajo de bajo tiempo para estudiantes por lo menos de los que salen en las escuelas agropecuarias y eso vamos a tratar de irlo fomentando y con el IFARU para efecto de aprovechar esa ventana educativa que nos ofrece el Brasil. Amigo, ha sido el doctor Avelino Ureña Ramos el doctor es el director general del programa ganadero del Mida. Gracias por haber estado con nosotros doctor. Gracias a usted. Estado. La acuicultura toma fuerza dentro de la producción alimenticia del país. En Bajo Chiriquí, un poblado cerca de la frontera con Costa Rica, el grupo Familias Unidas se organizó para criar tilapias, un rubro cuya efectividad en la producción va ligado al trabajo en equipo y al apoyo de la empresa privada y del gobierno. Nos ha traído tilapias y ya hemos vendido varias tilapias y hoy estamos culminando la primera etapa de esas tilapias y bueno, hemos recibido varias ayudas en lo que son bombas, carretillas, rastrillos, palas y otras cosas en diferentes herramientas para trabajar como grupo. 14 personas conforman este grupo que no solo se dedica a la acuicultura. Fudi fue que nos dio la mayor ayuda aquí con el Mida nos ayudó a ampliar todo el área que tenemos. Hace un par de días teníamos como 42 rubros aquí pero ya ahorita por la sequía del verano ya vemos menguaba ahora hay poco estamos preparando la tierra para seguir nuevamente lo que es la siembra. Sembramos de todo arroz, maíz, frijoles, habas, de todo las clases. Aquí vemos tenemos papayos que se había sembrado ya que ya ahorita hay y bueno ahorita que estamos cosechando las tilapias la siembra para que ellos se animen y vean que en pequeños espacios se pueden hacer grandes cosechas. Como aquí nosotros el espacio es pequeño pero nosotros hemos cosechado como 70 latas de arroz que cosechamos y todo lo que se cosechaba pues tilapia ya debemos llevar como 100 libras yo creo afuera de lo que cosechamos hoy y bueno así todo en sus casas pueden tener un pequeño proyecto así y es más estamos haciendo proyectos para cada casa de eso que ven ahí verticales de los hidrofónicos lo estamos haciendo en cada casa de los miembros y que cada uno en sus hogares puedan tener unos rubros saludables porque más que todo es buscar la salud de las personas si nosotros mismos porque a veces vendemos y a veces para el consumo diario El cultivo de tilapia despertó el interés de los productores locales la capacitación y el seguimiento es primordial Ellos nos capacitaron a todo el grupo a cómo hacer abonos a cómo hacer violes y todas esas cosas que se necesitan darnos charlas del medio ambiente y de cómo cosas orgánicas y todo eso cómo prepararlas ellos nos capacitaron Retro para hacer la excavación aquí lo que es la posa luego Elmida con Fudi nos regaló la tubería que la traímos el agua que ven que está aquí y de ahí bueno Elmida nos ayudó y fuimos a Fudi allá a Divisa a buscar las tilapias y de ahí aquí nos va a darle mantenimiento en la mañana el desayuno y en la tarde la cena las tilapias y ese es el proceso diario todos los días En el país se está poniendo cada vez mayor énfasis a la investigación y a la diversificación de estas especies La señora Paula Taveras muestra orgullosa su flamante baño es la primera vez que tiene un inodoro en su casa al igual que sus vecinos del callejón 10 de la Ciénaga un paupérrimo barrio de Santo Domingo donde se desarrolla un proyecto de la cooperación española No, uno iba a la letrina porque está obligado pero uno sabe que eso no lo puede traer y bueno para la salud Aunque queda pendiente instalar baños en más de 40 viviendas pero los 23 sanitarios instalados ya han supuesto un importante cambio de vida para una comunidad en la que solo contaba con letrinas Una de las coordinadoras Patricia Gómez comenta Lo que se busca es que el gobierno tome esto como piloto como muestra de que sí se puede a pesar de que el nivel freático de la zona es bastante bajo poder hacer los sistemas sanitarios que requiere la Ciénaga completa La iniciativa incluye la elaboración de un plan de sostenibilidad y replicabilidad con las lecciones aprendidas que servirá de referencia para cualquier organización o institución que vaya a poner en marcha iniciativas similares Zelensky cumple cuatro años al frente del mandato de Ucrania y en este último año el presidente se ha convertido en todo un icono de la resistencia ante la guerra rusa Todo empieza el 24 de febrero de 2022 Tras el anuncio de la invasión de Putin a Ucrania Zelensky comparecía para anunciar que rompía todo tipo de relación con el Kremlin Desde entonces cada noche se ha dirigido a la población para informar de la última hora de los avances de la guerra De hecho hizo varias películas y series incluso le puso la voz a la versión ucraniana de uno de los Angry Birds Pero será en 2015 cuando interprete el papel que escribiría el guión de su vida Zelensky siempre tuvo una extraña relación con Rusia Durante mucho tiempo realizó giras por el país pero también apoyó la revolución del Maidán de 2014 motivo por el cual Moscú le abrió una causa penal Pero la guerra acabó definitivamente esa relación Ahora Zelensky se distancia del Kremlin abogando por la adhesión en la Unión Europea y la entrada en la OTAN Filipinas liberó este jueves a 580 presos de diferentes cárceles como parte de los esfuerzos por descongestionar sus prisiones En esta prisión de Bilibid la mayor del país unos 200 reclusos han sido liberados sobre una población total de alrededor de 29.000 presos En enero el Ministerio de Justicia denunció que esta prisión está diseñada para albergar a unos 2.500 reos Esto es unas 12 veces menos que actualmente por lo que aseguran que Bilibid podría ser la cárcel con mayor densidad de población del mundo El año pasado más de 4.000 reclusos fueron liberados para reducir las cifras que sitúa Filipinas como segundo país del mundo con mayor superpoblación carcelaria La medida resultó polémica en 2019 cuando entre los liberados figuraba un condenado por violación lo que ha hecho que desde entonces el gobierno revise los criterios para otorgar esta gracia El Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para entre otros objetivos ampliar su alcance a los estándares internacionales mientras que dio igual aprobación para que el Ministro de Gobierno lleve ante el Legislativo la iniciativa que subroga la Ley 40 del 1 de marzo de 1917 y dicta otras disposiciones La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Elsa Fernández indicó que el anteproyecto de ley es producto del conceso con la sociedad civil la academia y la UNESCO organismo que a través de su página web señaló Panamá avanza en materia de legislación de acceso a la información con esta iniciativa En un reciente comunicado UNESCO destacó que el proceso de reforma iniciado en Panamá constituye una ventana de oportunidad para trabajar en proyectos robustos y transformadores que puedan reflejar no solo lo establecido por la ley modelo interamericana sino incluso superarla Con motivo del 174 aniversario del diario La Estrella de Panamá el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen realizó una visita a este medio donde se reunió con el Consejo Editorial del Rotativo a quienes reiteró el gran respeto de su administración por los medios de comunicación y su firme convicción por el valor de la libertad de prensa para el desarrollo de una democracia saludable La libertad de expresión es un derecho humano universal consagrado en nuestra constitución como derecho ciudadano y es sin duda uno de los valores fundamentales de los panameños expresó el presidente Cortizo Cohen agradeció la invitación del Consejo Editorial para compartir esta significativa fecha del aniversario del diario más antiguo de Panamá La ocasión es importante no solo para este medio sus directivos y el personal sino también para el país destacó el presidente El mandatario de la República Laurentino Cortizo Cohen sostuvo una reunión con los CEOs de la multinacional Johnson & Johnson con el objetivo de abordar la implementación de tecnología y desarrollo de investigación para la infraestructura que se desarrolla en la ciudad de la salud así como impulsar en Panamá un hub farmacéutico de innovación de la salud Los representantes de Johnson & Johnson manifestaron el interés de colaborar en la implementación de tecnología e innovación que acompaña la moderna infraestructura que ha desarrollado el gobierno nacional en la ciudad de la salud proyecto liderado por el presidente Cortizo Cohen Además en el encuentro se abordó el impulso de Panamá como hub farmacéutico lo que representa una oportunidad única para nuestro país y sacar provecho de su posición geográfica para convertirse en líder regional en la salud La multinacional estadounidense desarrolla dispositivos médicos productos farmacéuticos y bienes de servicios envasados Con la implementación de un sistema de riego efectivo las familias que forman parte del programa Mujer Rural Agroemprendedora pueden ahora desarrollar su trabajo en el huerto de una mejor manera Hemos obtenido el beneficio primeramente le mostramos del café que tenemos las plantaciones de café también tenemos plantaciones en el huerto tenemos a través también nos estamos beneficiando a través del sistema de riego para tener así una buena calidad de vida y para tener un buen rendimiento económico en nuestros hogares beneficios como ají este otoe y ahora mismo se está cultivando que ustedes ven el producto de café que hay también hay cebolla que estamos haciendo una prueba para ver cómo nos va gracias estamos ayudando pues yo ayudo a las mujeres a seguir trabajando en este grupo aquí dándole un valor porque antes empecé con poco con poco siembro ahora tengo más cantidad y eso me da pues como para ayudarme familiarmente en la familia y para ayudar a otra persona porque aquí vienen gente a trabajar aquí tengo un señor trabajando ahí todos los días y a veces vienen uno dos días tres días y eso yo me siento contento por eso porque por medio de eso verdad hay ese beneficio no solo para mi familia sino para la vecindad y por otra persona a través de los proyectos que ejecuta la dirección de desarrollo rural en áreas apartadas del país se capacita y dota de herramientas a ciudadanos organizados en las comunidades por ejemplo en esta comunidad del distrito de Tolé se entregó una piladora al grupo de mujeres organizadas con esa piladora multigrano tenemos el beneficio de pilar arroz maíz y café y también es para no el beneficio solamente para el grupo de mujeres sino también para todo lo que es la comunidad en general verdad todo aquel que tenga que pilar su arroz su maíz su café puede venir acá verdad y nosotros le hacemos ese trabajo cada día que pasan son cosas nuevas que tenemos que aprender porque nosotros primero nos manejamos en el monte allá en el huerto trabajando y trabajando yo le decía bueno y ahora tenemos una ventaja ¿cuál es la ventaja? de que ya ahora se puede sembrar pero ya contamos con un equipo que nos va a ayudar acá en casa entonces a pilar para nosotros llevar ese producto a nuestros hogares para tener una mejor calidad de vida y así contamos pues que ya no tenemos que maltratarnos porque en realidad nos maltratamos con esa piladera y eso pues entonces ya no no vamos a tener que pasar por tantas cosas pues ya solamente hay que trabajar y pilar para llevar nuestros productos a los hogares de cada una de las ¿cuántas mujeres son? ahorita somos 18 mujeres que están en grupo podemos estar beneficiando está entre de los 80 a 90 productores porque en realidad pues les gustan trabajar algunos trabajan maíz otros trabajan café otros trabajan arroz pero igual trabajan algo y pensamos pues que podemos brindarle el apoyo con la máquina la piladora multirán además el Mida colabora con la gestión de las personerías jurídicas de estas organizaciones en todo el país el sector primario de la economía panameña ha recibido un gran refuerzo en el presente quinquenio y ha estado muy vinculada a la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza lo que el presidente Cortizo ha llamado la conquista de la sexta frontera nosotros hemos querido conversar en el día de hoy con el director de desarrollo rural y agricultura familiar con el ingeniero Bernardo González José Bernardo González muchas gracias por estar con nosotros bienvenido a Reducción de Cuenta para rendirle cuenta aquí a la gente de cómo es la cuestión por supuesto a la orden ¿qué programas tenemos nosotros en este sector y cómo ha impactado en estos sectores de pobreza y de extrema pobreza en estos 300 corregimientos que tenemos ¿qué es lo que hacemos? gracias por la oportunidad de la entrevista y gracias a todos los televidentes que tienen la oportunidad de escucharnos este es un programa esta dirección tengo que decir antes de decir los programas que está en el corazón del presidente de la república Valentino Cortizo desde que él fue ministro de desarrollo agropecuario antes de ser presidente de la república inició los programas que llevamos algunos programas importantes que tienen que ver con la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema y la seguridad alimentaria ahora que inició el periodo como presidente ha solicitado nos solicitó a nosotros y nos pidió que impulsáramos estos programas pero no solamente como proyectos y programas sino que impulsáramos una política pública apoyada por él desde luego para mejorar todo lo que tiene que ver con la alimentación de la gente más pobre seguridad alimentaria también el tema de la alimentación de los niños en edad escolar que tiene que ver principalmente con el ministerio de educación pero nosotros ahora voy a explicar un poco sobre eso formamos parte de esa estrategia que tiene que ver con la alimentación de los niños en edad escolar pero también como vinculamos a los pequeños agricultores a los agricultores familiares a los mercados de manera que puedan generar ingresos para él y para su familia a eso vamos ¿cuál es el alcance del proyecto? bueno nosotros en la dirección nacional de desarrollo rural y agricultura familiar ahora con la nueva ley la ley 127 del 3 de marzo de 2020 que sancionó el presidente de la república se crean las bases y se crea una nueva política para todo lo que tiene que ver con agricultura familiar y desarrollo rural y se atienden principalmente a la mujer rural a la mujer indígena los pueblos indígenas y a los jóvenes rurales y en este sentido el alcance que nosotros hemos venido a nivel nacional principalmente en las áreas de pobreza y eso significa que nos hemos vinculado y formamos parte de la secretaría técnica que tiene que ver de la secretaría técnica del gabinete social que tiene que ver con todo el plan Colmena exacto ¿cómo se inserta esto dentro del plan Colmena? excelente los corregimientos que nosotros atendemos son principalmente los 300 corregimientos más pobres del país que están priorizados en el plan Colmena que como tú sabes es una estrategia para vincular y articular a todas las instituciones para resolver el tema de la pobreza no solamente la pobreza coyuntural que tiene que ver con los ingresos inmediatos sino con la pobreza estructural que tiene que ver con todos los servicios públicos como carreteras viviendas y en ese sentido nosotros el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de la Dirección de Desarrollo Rural hemos venido con algunos programas importantes el programa de Huertas Agroecológicas Familias Unidas que es un programa que lleva que el presidente creó en el 2007 el presidente de la república cuando fue ministro y que está apoyando ahora y nosotros eso es huertas por familia son huertas por familia son huertas familiares y son huertas comunitarias pero también ese programa apoya los huertos escolares en conjunto con el Ministerio de Educación y con la caja de ahorro entonces el programa de huertos escolares el Ministerio de Educación y de la caja de ahorro es apoyado por la Dirección de Desarrollo a través de los técnicos extensionistas en campo para que los niños puedan aprender a sembrar a cultivar y esos productos puedan utilizarlos para comer es un programa muy bonito todo el tema de los agricultores de los huertos escolares y nosotros en estos años hemos atendido un poco más de 14 mil familias y ese programa se les entrega insumos semillas herramientas pero también le damos capacitación asistencia técnica acompañamiento a las familias para que puedan llevar adelante estos procesos a través de una estrategia que le llamamos escuelas de campo pero usted hablaba también al principio de la incorporación de esa producción al mercado así es como parte de la estrategia porque es una estrategia completa que tiene que ver varios eslabones la producción primaria que es la producción de alimentos la capacitación la asistencia técnica la inversión en algunos pequeños equipos que estamos ahora trabajando en el tema de agricultura familiar y entonces la vinculación a los mercados y ahí tenemos un programa apoyado por el organismo de cooperación que le llamamos cadenas inclusivas de valor donde eso que estamos haciendo capacitando y apoyando en rubros como café principalmente en la comarca Navegubulé y en otras comarcas en conjunto con FAO es decir café, cebolla, papa por otros los estamos ayudando en mesas de negocio para que puedan vincularse y vender a los mercados formales para que puedan generar ingresos mira este programa ha tenido un impacto importante nosotros en estos años hemos logrado que los agricultores en la comarca Navegubulé hayan llegado a tener casi 60 hectáreas de cebolla para vender 85 hectáreas de papa tenemos alrededor de 400 hectáreas de café y estamos ellos están cultivando procesantes y ahora mismo tenemos algunos vínculos con algunas empresas que están comprando el café pero otras que compran café especial que están yendo allá a hacer las pruebas ustedes también mercadean el producto si nosotros lo que hacemos es vincularlos con los mercados de manera que ellos puedan seguir adelante por sí solos porque si nosotros en principio los apoyamos no hay una actitud paternalista ellos tienen que nosotros los acompañamos los apoyamos pero los vinculamos a ellos mismos por los mercados de hecho hay una empresa ahorita en la comarca Navegubulé que está yendo allá a catar y hacer pruebas de su café y le están comprando a excelentes precios para que ellos sigan vendiendo Ingeniero González cuando la comunidad escucha estos planteamientos cuando vemos las bondades de estos planteamientos la pregunta que salta inmediatamente es cómo se va a garantizar la permanencia de ese tipo de programa qué va a pasar después que termine este quinquenio si eso va a tener algún tipo de seguimiento si la gente tiene algún tipo de perspectiva cómo se está garantizando eso bueno como sabes el presidente Cortizo y el ministro Valderrama han hecho un esfuerzo para impulsar el sector agropecuario como dijiste y la producción primaria ha sido una política de hecho ha significado que nosotros tengamos hemos llevado a la asamblea varias leyes y la ley la última ley la política agroalimentaria de estado que son que sientan las bases legales para que eso sea una política de largo plazo sin embargo como sabes eso no garantiza como dijo el presidente de la república que eso siga sino lo que los garantiza son los productores y en ese sentido y por eso te decía nosotros lo que hacemos es que ellos sean autónomos o sea puedan vincularse directamente con los mercados porque si nosotros lo hacemos por ellos cuando no estemos nosotros no sabemos ya tú sabes en gobiernos anteriores en gobiernos anteriores desatendieron el sector agropecuario privilegiaron las importaciones no les importó entonces a ellos hay que vincularlos directamente no solamente a los mercados sino a los servicios por ejemplo y quiero meterme un tema importantísimo nosotros manejamos también todo el tema de la asociatividad la dirección de desarrollo rural es la que da las personerías jurídicas las asociaciones de productores y ahí hemos venido fortaleciendo a las organizaciones a través de la asociatividad de manera que ellos se organicen para que puedan generar escala y poder vender y poder ofrecer mejores productos y ahí los capacitamos en gestión en gestión empresarial a nivel de ellos obviamente dependiendo de nivel pero además de eso como parte de eso tenemos un programa de mujer rural a eso iba ¿cuánto es el nivel de participación de la mujer rural en este tipo de programas? bueno, tengo que decirlo lo bueno es que no nos está la mujer panameña es bastante ha demostrado una capacidad enorme tengo que decirlo la suerte es que nadie nos está escuchando la mayoría de las mujeres de las beneficiarios de nuestro programa o de los padres son mujeres porque nosotros estamos convencidos por la experiencia y por los estudios que se han hecho que cuando tú incorporas estos programas a las mujeres tienes 10 veces más probabilidades de que sea un éxito de hecho nosotros tenemos una red de mujeres rurales que en esta semana el día 15 actualizamos la junta directiva de la red panameña de asociaciones de mujeres rurales en la inauguración la nueva presidenta la señora Idalí de González de Calderón Calderón de González fue la que cortó la cinta del pabellón del Mida y esa red las estamos apoyando con capacitaciones son 143 organizaciones con más de 3.000 mujeres le estamos apoyando hay quienes dicen que la campaña de los pueblos solo son fuertes cuando ella se suma al corazón de la mujer así es porque la mujer además garantiza la base de la sociedad la familia y las futuras generaciones y además una vez no conozco ninguna mujer que teniendo dinero para sus hijos lo utilice para para ella tomar la cantidad entonces y además en ese sentido tenemos un programa de apoyo financiero no reembolsable que le entregamos después que les apoyamos en elaborar su pequeño proyecto y las capacitaciones le entregamos un fondo de mil dólares para que puedan iniciar su proyecto hemos venido apoyando ¿han vinculado ustedes también a ANPIME? sí, por supuesto nosotros con ANPIME estamos capacitándolos a las mujeres y de hecho la semana pasada estuvimos en conjunto con un organismo del sistema de integración centroamericana que es CENPROPIME y con ANPIME unas capacitaciones para microempresas rurales pero para mujeres rurales de manera que ellas puedan mejorar sus microempresas rurales y puedan acceder a financiamiento a conocer su empresa pero tenemos otros elementos importantes mira el ministro acaba de crear el año pasado en octubre el programa de juventud rural a nivel del ministerio sector importante sector importante generalmente es la juventud la que emigra hacia la ciudad así es y casualmente por eso y lo que hemos no descubierto sino lo que lo que sabemos es que los jóvenes emigran a la ciudad porque no encuentran oportunidades acá pero además de eso hay algo importante los jóvenes como tú sabes son propensos a la tecnología entonces estamos cambiando la forma de atraer a los jóvenes al sector agropecuario a través de capacitaciones en drones en temas tecnológicos que son donde están aplicando esos programas esos programas están en el ministerio en el programa de juventud rural que estaba en la dirección de desarrollo rural como un pequeño programa pero han ido a campo están creando escuelas estamos haciéndolo con capacitaciones en el instituto nacional de agricultura que es el instituto superior técnico en el INAH pero también en diferentes provincias está a nivel nacional estamos apoyándolos con capacitaciones y apoyo en equipos insumos para proyectos como de abejas proyectos de cabras de ordeño de cabras el proyecto está iniciando este año un proyecto muy bonito los jóvenes se han incorporado estamos creando así como tenemos de las mujeres rurales un programa estamos creando la red de jóvenes rurales de Panamá y estamos vinculándolos también a la red de jóvenes de Latinoamérica estamos hablando de todo el país ¿verdad? de todo el país bueno nosotros ahorita tenemos 500 líderes jóvenes líderes jóvenes líderes que están trabajando de hecho se han mandado a otros países a capacitarse y estamos haciendo convenios con algunos organismos por ejemplo de Colombia para capacitar a los líderes porque el ministro y lo que hemos conversado está convencido de que si nosotros formamos los líderes de las comunidades jóvenes tenemos garantizado el futuro del sector agropecario en las comunidades entonces estamos atendiendo a los líderes principalmente por ahora el ingeniero José Bernardo González director de desarrollo rural y de agricultura familiar estaba con nosotros gracias por sus declaraciones gracias a ti perfecto un placer muy bien 200 agremiados conforman la asociación de productores de plátanos unidos del Barú aquí el trabajo en equipo es fundamental para cultivar las 500 hectáreas sembradas con productos de calidad trabajar en equipo es lo mejor trabajar con el ministerio de desarrollo agropecario con Augusto Valderrama se puede trabajar si no el estado no apoya a los productores desaparecemos porque el estado es el que aporta y nosotros nos desenvolvemos en estas cosas que cuestan dinero un equipo de una minipala está arriba de 50 mil dólares no la podemos comprar un camión que nos donaron está arriba de 60 mil dólares no lo podemos comprar porque somos pequeños productores luchadores trabajadores en la tierra pero no podemos ir a una agencia y comprar un camión para decir bueno nos vamos entonces ahí es donde el gobierno viene y suministra el apoyo para el beneficio del productor todo el trabajo que se está haciendo aquí es en conjunto de una directiva de esta organización que está trabajando a beneficio de los productores de los socios agremiados en esta organización que tiene 6 años pero ha impactado el corregimiento y el distrito del Baru porque no queremos desaparecer porque nosotros somos una continuidad de nuestros padres nuestros padres fueron productores ya se desaparecieron y toda la directiva y todos los productores son el relevo generacional que hemos quedado y no queremos desaparecer y irnos para la capital a hacer un problema en la ciudad como usted ve la ciudad que está totalmente abultada de productores que eran ahora están manejando taxi ahora están haciendo otro trabajo y la alimentación entonces quién la va a tener si no son los pequeños productores con la entrega de instrumentos y un camión por parte del Mida se asegura que los plátanos lleguen directamente a los mercados sin necesidad de intermediarios y a precios accesibles para el consumidor como se le hizo la solicitud al señor presidente y al ministro de desarrollo agropecuario con estos equipos para tratar de manejar de una manera mejor para ayudar la producción y lo que es allá la comercialización al consumidor que sea más cómodo para que el panameño porque no estamos hablando solamente ya el caso de productor ni de acá del agricultor sino estamos hablando de productor a consumidor y entonces ahí tratamos de minimizar costos en ambos aspectos nosotros somos productores nosotros no comercializamos el producto le vendemos a intermediarios entonces los intermediarios pues sinceramente como se dice que es un mal necesario que lo necesitamos pero nos perjudican porque nos están comprando plátanos de 10 dólares nos lo pueden pagar y lo están vendiendo en merca para más hasta 25 dólares o sea el margen de ganancia es exagerado entonces nosotros estamos con esta ayuda que nos dé el camión este beneficio que está totalmente nuevo un Hino 300 muy agradecido con el presidente de la república porque verdaderamente nunca habíamos recibido un apoyo de una organización nueva como esta se le da un camión que eso va a beneficiar a los productores donde le vamos a comprar la organización va a comprar el producto para venderle pagarle mejores precios la idea es pagarle mejores precios donde ellos se vean que si es rentable trabajar en el agro con el rubro plátano porque esta región toda se maneja con la producción de plátano el corregimiento de vacos y ha impactado la ayuda que estamos recibiendo del estado en ese aspecto con el ministro Augusto Valderrama muy agradecido porque verdaderamente nos ha apoyado recibir los beneficios de la ayuda del gobierno porque a veces si uno está solo es bien difícil conseguir esas ayudas pero si uno está unido con la ayuda del gobierno si se puede conseguir pues en unión siempre se consigue ahora lo que tenemos que tratar de conseguir bueno de pronto que si el gobierno estamos en eso el gobierno nos puede dar una ayuda ahorita que entra en las aguas en un riego de abono para empezar y ahí ya nosotros nos vamos jugando poco a poco más de 600 personas se benefician en el corregimiento de Baco distrito de Barú provincia de Chiriquí con el apoyo continuo que da el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a la Agricultura Familiar Bien como han sido todas estas cosas esperamos pues que estas entrevistas realizadas en el marco de la Feria Internacional de San José de David hayan aportado a ustedes la suficiente información como para conocer cómo avanza el sector primario de nuestra economía Misión de Cuentas Música 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 Música